El partido de sexta división entre Petrolero y Alianza en el estadio 30 de septiembre. Se juegan 10 minutos del primer tiempo. 7 minutos y medio del primer tiempo, en realidad, viene el centro, el corner, el cabezazo, la pelota que queda en manos del arquero de Alianza. El partido de sexta división, 8 minutos decíamos entonces del primer tiempo. Salida por abajo de los chicos del naranja, aunque recuperó la pelota Alianza. El lateral favorece al equipo celeste, el equipo de Cutralcó. Tiro libre de esquina. Llega la ejecución del corner sobre el segundo palo, salta el jugador de Alianza solo. La pelota se va cerca del segundo palo del arco del naranja, es saque de arco. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos! Continúa Petrolero en ataque Saque lateral, el despeje es defectuoso, queda igual en manos del jugador de alianza Sale el contra-ataque rápido Con la subida al lateral izquierdo del equipo celeste ¡Vamos! Tiro libre para Petrolero en el borde del área Poco más de 30 metros de distancia al arco Viene el lanzamiento directo, la pelota que no puede retenir al arquero Y es despejada por el defensor